Que más aplausos he recibido yo en mi carrera. Una vez, yo nunca soñé en cantar en un sitio tan importante como el Madison Square Garden de Nueva York. Y tengo tanta, pero tanta satisfacción de poder dedicarles desde aquí a todo el público de Puerto Rico una canción de Rafael Hernández que en su título lo dice todo. Se llama Preciosa. Yo sé lo que son los encantos de mi Borinquen Preciosa. Por eso te brindo este canto y por siempre te llamaré preciosa. Isla del Caribe, Borinquen. Preciosa te llaman las olas del mar que te bailan. Preciosa por ser un encanto, por ser un bebé. Preciosa te llaman los bardos que cuentan tu historia. No importa el tirano que trate o negra maldad. Preciosa te llaman La letra's del Bar iseстав rights fulfill beba beba Preciosa, pero sin banderas, sin lauro ni gloria. Preciosa, preciosa me llaman los huecos de la libertad. Preciosa será sin banderas Ni laudos ni gloria Preciosa, preciosa Te llaman los hijos De la libertad